Bueno, hoy vamos a hablar de San Marco, un juego bastante conocido de Alan Moon y Aaron Weisblum, los mismos autores de Capital, Alan Moon también tiene Ticket to Ride, Union Pacific, Clippers, que es para 3 o 4 jugadores, aunque hay un consenso en que se juega más equilibradamente y mejor con 3 jugadores, que es la forma en que lo voy a explicar. Dura aproximadamente poco más de una hora, y es un juego de control de área o de mayorías, donde los jugadores van a ir colocando sus cubos en el tablero, usando determinadas cartas, y la forma en que se obtienen esas cartas es lo que le da el signo distintivo a este juego. El juego se desarrolla en Venecia, en el siglo XVI, donde los jugadores tienen que ir ganando influencia aristocrática para participar en el gobierno de la ciudad. Tenemos en el mapa 6 distritos, Canarello, Santa Croce, San Polo, Dorso Duro, San Marco y Castello, que los jugadores deben ir conquistando. Cada uno de estos distritos tiene distintas puntuaciones para el primer y segundo lugar. Por ejemplo, Canarello, 6 puntos para el primer lugar, 4 para el segundo. San Marco, 8 para el primer lugar, 6 para el segundo. Estos distritos están rodeados por el mar, y por el canal grande, y algunos canales secundarios. Tenemos también en el tablero, en este sector de la esquina inferior izquierda, el lugar donde empieza la puntuación de los jugadores, que se desarrolla en este marcador que es perimetral a este tablero rectangular. En la parte superior derecha, tenemos también el lugar donde se ponen las fichas de los jugadores para establecer el orden de la distribución de las cartas. Abajo, a la derecha, a su vez, tenemos el indicador de las rondas, o en este caso se denominan pasajes. El jugador consiste en tres pasajes, y cada pasaje tiene una cierta cantidad de rondas indeterminada. Este es el tablero donde se desarrolla entonces esta pugna por ganarse los distritos, donde los jugadores deberán hacer uso de, y vemos inmediatamente los componentes, sus cubos. Cada jugador tiene 25 cubos que representan sus aristócratas. Además de los 25 cubos, se le entrega a cada jugador dos marcadores redondos, uno de ellos que se ubica precisamente en el punto de inicio de los marcadores, y el otro en aquel sector donde se establecía el orden en que se distribuían las cartas. Aparte de estos elementos que son propios de cada jugador, tenemos elementos comunes. En primer lugar tenemos los puentes, que van a poder conectar los distintos distritos. Son 12 puentes en total, son de una calidad bastante buena, son de plástico. Tenemos también la ficha del dogo, que corresponde al gobernador de la ciudad, y que determinará cuál de los distritos se va a puntuar. Porque a diferencia de juegos como el grande, por ejemplo, aquí se puntúa solamente un distrito. Aquí es donde se encuentra el dogo cada vez que salga la carta de puntuación. Tenemos también un dado, que determinará la colocación de algunos cubos iniciales de los jugadores, y también la expulsión que se puede hacer de algunos aristócratas o cubos desde algún distrito en particular. A su vez tenemos las cartas, que consisten en cartas de distrito. Son 6 distritos, aquí vemos los 6 tipos de cartas posibles, donde aparece el logo del distrito y las puntuaciones en primer y segundo lugar. Tenemos también la carta del dogo, que sirve para iniciar una puntuación. Tenemos la carta de puente, que sirve para colocar un puente en el mapa. Tenemos la carta de expulsión, que sirve para echar cubos de aristócratas de algunos de los distritos. Y tenemos la carta de tradición, que sirve para transformar un cubo ajeno en un cubo propio. Sobre el detalle de estas cartas volveremos más adelante. La configuración del juego se realiza de la siguiente manera. Se coloca el tablero en el centro de la mesa. Cada jugador entonces se asigna un color. Se ubican los marcadores redondos de cada jugador en el número 0 de la pista que circunda el mapa. Aquí ya vemos a los 3 marcadores. Vamos a hacer un ejemplo con los jugadores azul, negro y amarillo. También hay fichas de color blanco, en caso de que se juegue con 4 jugadores, que no se recomienda. El dogo, el dado y el resto de los puentes se colocan a un lado del tablero. Entonces lo primero que se hace es tirar el dado por el jugador de inicio. Se tira 4 veces. 5, por ejemplo. Y se ubican 2 cubos de ese jugador. Vamos a suponer que es el jugador amarillo. En el distrito número 5. En este caso, cada distrito tiene un número. Por ejemplo, San Marco en el número 5. Coloca 2 cubos amarillos. Luego salió el número 2. Por lo tanto le permite a este jugador amarillo colocar 2 cubos en Santa Croce. Que es el distrito número 2. 2 nuevamente. Vuelve a colocar 2 cubos amarillos ahí. Y su última tirada, 3. Coloca 2 cubos en este caso. En el distrito número 3. Que en este caso es San Polo. El dogo al principio del juego se encuentra fuera del tablero. Listo para entrar en acción cuando se produzca la primera elección o puntuación. En el evento hipotético de que a un jugador le salieran 4 dados del mismo número. Es decir, que tuviera que colocar entonces sus 8 cubos en el mismo distrito. Tiene la posibilidad de cambiar la última tirada de dados. De esta manera que no ocurra lo que acabo de señalar. Luego de que todos los jugadores han colocado sus cubos. Los 8 cubos iniciales. Cada uno de los jugadores va a poner 2 puentes. Graduitamente. Entonces el jugador de inicio, jugador amarillo. Coloca un puente por ejemplo entre San Marco. Y lo puede colocar en cualquier lugar. No hay en ese sentido ninguna limitación. Por el momento. Con un cubo propio. Luego hace lo mismo el jugador de su izquierda. Que es el jugador negro. Podría unir los mismos distritos. Enseguida el jugador azul. Ahí. Luego el jugador amarillo coloca su segundo puente. En este caso hay que tener en consideración lo siguiente. No se pueden colocar 3 puentes entre 2 distritos. Es decir, el jugador amarillo no podría colocar un tercer puente acá. Porque con esto implicaría que ahí habría 3 puentes entre los 2 distritos. Y aparte de eso que ningún jugador puede tener 2 puentes entre 2 distritos. Solamente 1 por jugador. Y máximo 2 entre 2 distritos. Esas son las únicas limitaciones. Y con eso queda el juego preparado para su inicio. Y el jugador de partida entonces va a proceder a entregar las cartas para la colocación de los cubos y demás. Veamos ahora con más detalle la finalidad y el uso de las cartas. En primer lugar tenemos las cartas de distrito. Que contienen el número del distrito. Aparece un dado. Por ejemplo en este caso particular tenemos San Marco con el número 5 arriba. Que es para nada más que individualizar el distrito. Y debajo del nombre San Marco aparece el 8 y una raya y el 6. Significa que el primer lugar va a obtener 8 puntos y el segundo lugar 6. Ya veremos el tema de la puntuación. Bien, entonces el jugador que tiene esta carta en su área de juego para jugarla. Puede colocar un cubo de su color en San Marco. Supongamos que el jugador negro entonces quiere jugar esta carta de San Marco. Se pone en el sector del descarte. Y logra colocar entonces un cubo sobre el distrito de San Marco. La segunda opción que tiene este jugador es colocar el cubo en un distrito aledaño a San Marco. Siempre que tenga un puente de su propio color que le permita hacer esa unión. En este caso por ejemplo el jugador en vez de poner en San Marco lo podría poner en este distrito que está al lado que es San Polo. Utilizando su puente. Por eso los puentes se colocan con un aristócata encima. Para se indicar con ello que es de su propiedad. Entonces esas son las dos alternativas para usar una carta de distrito. Un cubo en el mismo distrito de la carta. O alternativamente en un distrito aledaño. Al cual se puede llegar usando un puente. Y se puede hacer solamente un cruce. Es decir, si tuviera que llegar a un distrito más lejos cruzando dos puentes, aunque sean propios. Ese jugador no lo podría hacer. Solamente puede colocar el cubo en el distrito aledaño. La siguiente carta es la carta de expulsión. Esta carta de expulsión significa que el jugador que la juega. Debe indicar de que distrito va a realizar una expulsión. Y entonces tira el dado. Entonces supongamos que este jugador sea el jugador azul. Y decide hacer una expulsión aquí en San Marco. Tira los dados. Sale dos. Significa que saca dos cubos de ahí. En el hipotético caso, que este distrito tuviera cinco cubos. Tiremos el dado nuevamente. Y supongamos que el dado tire y salga el cuatro. Efectivamente el jugador azul va a echar evidentemente tres cubos amarillos que son ajenos. Y está obligado a también echar uno propio. De manera que hay un riesgo en hacer una expulsión desde un distrito donde uno también tenga presencia. Porque si el dado sale más alto de lo necesario, va a tener que también expulsar sus propios aristócratas. Veamos ahora la carta de traidor. La carta de traidor le permite al jugador que la juega cambiar un cubo ajeno por uno propio. Es decir, yo entrego por ejemplo esta tarjeta que es de traidor. Yo soy un jugador negro. Cambio un cubo amarillo por uno propio negro. Y de tal manera de que en ese caso, por ejemplo, paso de estar en el segundo lugar a estar en el primer lugar. Luego tenemos la carta de puente. Cuando se juega esta carta, el jugador saca un puente de la fuente general. Y lo coloca entre dos distritos. Y por último tenemos la carta probablemente más importante que es la carta del dogo. Que es esta. Y eso permite que el jugador haga una puntuación. En este caso en particular, cuando el jugador es el primero que hace uso de esta carta en el juego, coloca el dogo donde quiera. Por ejemplo, en este caso en particular, que tenemos a la vista San Polo, el jugador saca el dogo desde fuera del tabela donde se encuentra, y lo coloca precisamente aquí en San Polo. Ahora, si el dogo ya se encuentra en San Polo, de una puntuación anterior, entonces el jugador que saca el dogo puede trasladarlo usando los puentes propios o ajenos, supongamos que es el jugador negro el que sacó la carta del dogo, puede trasladar aquí a este distrito inferior que es San Marco, y puede hacer una puntuación en San Marco. Incluso puede avanzar más de un solo puente. Todos los puentes que quiera, pero, cada vez que utilice, por necesidad, un puente ajeno, va a tener que retrasar su ficha marcador de puntos en un espacio, incluso podría ser negativo, si es que recién está empezando el juego, y a su vez adelantar en un espacio, en un punto de victoria, al jugador a quien le usó su puente. Si tuviera dos alternativas de usar puentes ajenos, el jugador decide a cuál de los dos le da la ventaja. Ahora, si el dogo se encontrase en un distrito que no tiene puente de conexión con ningún distrito aledaño, en ese caso el jugador podrá trasladar el dogo a cualquier distrito aledaño, por ejemplo, podría trasladarlo a San Polo, a San Marco, a Castelo, por ejemplo, o por acá, a la izquierda, a Santa Croce, vamos a suponer allí, a San Marco, pagando en ese caso dos puntos de victoria, que se retroceden de su marcador. Y desde ahí incluso podría seguir trasladando el dogo, si este es el jugador negro, por ejemplo, para en definitiva dejarlo aquí en San Polo, utilizando en este caso uno de sus puentes, y no pagando nada, por supuesto. O si quisiera terminar en Castelo, aquí a la derecha, tendría que pasar por el puente del jugador azul, tendría que pagarle un punto de victoria, y él a su vez perder un punto de victoria. Veamos ahora cómo se hace la puntuación con tres ejemplos. Supongamos que el jugador decide colocar el dogo acá, lo traslada usando los puentes, esa regla ya la explicamos, aquí solamente tiene presencia el jugador amarillo, por lo tanto, se lleva los siete puntos del primer lugar. Y se lo anotan entonces en el marcador que se encuentra en el borde del tablero. Premiemos entonces, por ejemplo, San Polo. En este caso, el primer lugar da seis puntos, y el segundo lugar da cinco puntos. Aquí hay un empate perfecto, dos cubos negros y dos cubos amarillos, por ende, ambos llevan la puntuación del lugar siguiente, en este caso, del segundo lugar. Por ende, cada uno va a obtener cinco puntos. Supongamos que en otro momento se puntúa dorso duro, que da seis puntos al primer lugar y cuatro al segundo. En este caso, el amarillo gana el primer lugar, claramente, tiene tres cubos, se lleva los seis puntos que se le anotan, y hay un empate entre el negro y el azul en el segundo lugar. En este caso, cuando hay empate en el segundo lugar, se llevan los puntos del lugar siguiente. En este caso, como no hay un tercer lugar, ninguno lleva puntos, y solamente obtiene entonces puntos. En este caso, el jugador amarillo. Esta es una estrategia bastante típica del jugador que está puntuando tratar de que en el segundo lugar queden empatados, de la manera que aunque tenga presencia nominal, a la larga no le sirva de nada, porque en la puntuación en el segundo lugar, empatada, no concede puntos algunos. La carta de puntuación del dogo que estamos viendo es obligatoria, obligatoria de ejercer. Es decir, una vez que el jugador la tiene en su poder, tiene que puntuar alguna de las regiones. Junto con las cartas de distrito y estas cartas especiales, las cuatro cartas especiales que ya hemos visto, existen también las cartas de límite, o cartas negativas, que son cartas que dan uno, dos o tres puntos negativos, y es lo que provoca que un jugador salga de una ronda, y también lo que gatilla el término de uno de los pasajes. Y el juego consiste precisamente en tres pasajes. Bien, entonces hemos visto cómo funcionan estas cartas, para qué sirven las cartas, y lo interesante de este juego es ver cómo se obtienen las cartas, que es lo que veremos inmediatamente a continuación. Junto al tablero, tenemos los dos mazos de cartas, que son las cartas de distrito y cartas especiales, y las cartas límite con los puntos negativos. Entonces a ese jugador de partida, se le va a denominar jugador distribuidor, y se le van a entregar seis de esas cartas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cuatro cartas de límite, uno, dos, tres, cuatro. Ahora, estas cartas no hay una regla clara y precisa, en el sentido de que tengan que quedar inmediatamente ocultas de los demás, la verdad es que dependrá de cada jugador, y creo que es la mejor regla, el mostrarlas inmediatamente a los demás o no. En este caso les vamos a mostrar para ver lo que tiene que hacer este jugador con estas cartas. En este caso en particular, por ejemplo, las cartas que se han obtenido son una carta de traidor, una carta de dogo para puntuar, una carta de expulsión, una carta de puente, otra carta de puente, una carta para poner un aristócrata en dorso duro, y las cartas negativas, con valor de dos, tres, tres, y tres. Seis cartas normales, y cuatro cartas de límite. Este jugador, lo que tiene que hacer, es crear tres juegos de cartas. Tres combinaciones, tres conjuntos de cartas, cada conjunto con un mínimo de una carta, sin límite respecto del máximo, y que los jugadores van a tener que distribuirse entre sí. Hagamos una discusión entonces de práctica. Vamos a suponer que yo soy jugador de chudor, y voy a hacer tres conjuntos de cartas, lo voy a hacer abiertamente. En estas circunstancias, se trata de que no puede haber negociación con los demás jugadores. Los demás jugadores están callados, en principio, mirando. En teoría, la verdad es que depende de cada grupo si permiten algún tipo de insinuación, pero no hay negociación, no hay compromiso alguno. Entonces, el jugador lo que va a hacer es, de alguna forma, crear tres distintos conjuntos de cartas, aquí, y que van a ser escogidos de la siguiente manera. El jugador de la izquierda, en principio, del jugador que acaba de distribuir, va a escoger uno de los tres conjuntos, por ejemplo, escoge este, y lo va a jugar inmediatamente. En este caso en particular, puede colocar un cubo en dorso duro, o en un distrito aledaño, respecto del cual tenga un puente, y va a colocar un puente, en cualquier parte, siempre que cumpla los límites. No más de dos puentes entre dos distritos, ni puede haber dos puentes propios entre dos distritos. Y a su vez, se va a quedar este jugador con la carta de tres puntos negativos que la deja en su área de juego, delante de sí. Vamos a suponer que el área de juego de este jugador es en guache ahí. Tres puntos negativos, y una vez que se han jugado las otras dos cartas, van, entonces, al mazo de Descartes. supongamos que este aquí en esta esquina. Luego le corresponde al jugador de la izquierda de ese primer jugador que seleccionó, que es el primer selector. Este se llama el segundo selector, y va a escoger, supongamos, este conjunto de cartas, que le permite colocar un puente, lo coloca y se va al Descartes. Permite hacer una puntuación, y por lo tanto traslada el dogo, y si es la primera puntuación, lo coloca en cualquier distrito, y se entregan los puntos de forma inmediata, y se marcan en el tablero, y se queda este jugador con cinco puntos, y deja en su área de juego a la vista. Esas cartas negativas son acumulativas, en cambio, las otras cartas se van al mazo de Descartes. Y por último, el que era distribuidor se quedó con estas cartas, hace una expulsión en el distrito que él desee, y va al Descartes, y cambia un cubo ajeno por uno propio, también en el distrito que él desee, porque esta carta es genética para todos los distritos. Y se queda este jugador con tres puntos negativos. Y se acaba entonces una ronda. En síntesis, en cada ronda, parte por el jugador de la izquierda del que hizo la distribución de los tres conjuntos de cartas, juega todas las cartas, se van al Descartes, y los puntos límites quedan delante de su área de juego, se van acumulando. Luego, el segundo selector saca un conjunto de selección, juega todas las cartas que van al Descartes, y se queda con los puntos límites negativos. Y por último, el que hizo cada distribución, se queda con aquel conjunto que los demás desecharon. De tal manera, hay que hacer conjuntos equilibrados, permitirá que el distribuidor no se quede, al final, con un conjunto muy malo para él. Esa es una típica ronda en San Marco. Vamos a suponer que aquí están los tres jugadores, el jugador negro, el amarillo y el azul, con los puntos que han ido acumulando como cartas de límites o cartas negativas. Recordemos que partió el jugador amarillo, supongamos, luego le toca al jugador de la izquierda, el primer selector, luego el de la izquierda, el segundo selector. A continuación, y aquí ya tenemos la situación que se produjo con la repartición de las cartas, con las cartas que quedaron, el cargo de distribuidor pasa a la izquierda. En este caso, vamos a suponer que el que está a la izquierda del jugador amarillo es el jugador azul. ¿Quién es ahora el distribuidor? Y a su vez, el primer selector será quien está a su izquierda, el jugador negro. El segundo selector va a ser el amarillo y el que va a seleccionar a la final va a ser quien es precisamente el distribuidor, que es el jugador azul. Luego que se termina esa ronda, va a ser el jugador distribuidor el negro, quien tendrá como primer selector al amarillo y el segundo selector al azul. Y así, sucesivamente. Como regla básica del juego, indica que cada vez que hay un nuevo distribuidor, el orden en que se selecciona, es decir, el establecimiento de quién es el primer y segundo selector se hace de manera aleatoria. Y para eso se usa la tabla que se encuentra arriba a la derecha en el mapa. Sin embargo, hay un cierto consenso de que ese grado de aleatoriedad puede ser perjudicial en el sentido de que siempre le toque o le toque muy seguido a una persona ser selector primero en perjuicio de otros que no han tenido la suerte de serlo. Y por eso es que se recomienda buscar un método alternativo. En el caso de nuestro grupo el método alternativo es que el primer selector siempre va a ser el de la izquierda del distribuidor hasta que el primer distribuidor es decir, el jugador que comenzó el juego que en ese sentido va a ser como una referencia le corresponda nuevamente su turno. Y en ese caso ese jugador va a hacer la distribución pero el primer selector ahora va a ser el de la derecha y el segundo selector el que sigue a la derecha de él. Luego el cargo de distribuidor vuelve a la izquierda del jugador inicial pero sin embargo nuevamente el primer selector va a ser a la derecha del distribuidor y el segundo selector también a la derecha del primer selector. Hasta que el cargo de distribuidor nuevamente vuelva al jugador de referencia que fue el primero caso en el cual nuevamente el orden de selección va a ser a la izquierda. Esto que puede aparecer un poquito enredado queda mejor reflejado en esta tarjeta de ayuda que se menciona también en esta página que se puede tener como referencia. Una forma de recordar este método que hemos sugerido es la siguiente este es el orden en que están sentados los jugadores en la mesa entonces suponiendo que el jugador amarillo es el jugador de inicio de la partida el primer del jugador del juego se pone al medio en este caso y al principio el juego distribuye a la izquierda es decir el primer selector va a ser el que está sentado a su izquierda en este caso el azul por lo tanto nosotros colocamos el amarillo encima del azul indicando que para ese lado se está haciendo la selección ¿cierto? luego cuando el jugador amarillo le corresponde hacer nuevamente distribuidor porque parte haciendo el distribuidor amarillo luego el distribuidor azul luego el distribuidor el negro y luego el amarillo otra vez entonces cuando le corresponda por segunda vez ser distribuidor va a distribuir hacia la derecha y por lo tanto el negro va a ser el primer selector y el azul será el segundo selector hasta que nuevamente le corresponde el amarillo y nuevamente entonces la selección se hace en sentido horario la verdad es que cualquier método para anotar cuál es el orden que se está haciendo la selección es importante ahora hay una cosa que no varía que el cargo del distribuidor siempre se va a ir rotando en sentido horario el punto es hacia qué lado hace la distribución es el distribuidor así que lado se produce el orden de selección si es hacia la izquierda o si es hacia la derecha bien entonces supongamos que en la primera ronda entonces esos fueron los puntos negativos con los cuales se quedaron los jugadores y se han jugado las cartas en una segunda ronda supongamos que este jugador obtiene estos puntos y este jugador obtiene estos puntos y este jugador obtiene estos puntos negativos por lo tanto el jugador azul hasta este momento lleva 6, 7, 8, 9 puntos negativos el jugador amarillo lleva 6 y el jugador negro lleva también 6 puntos negativos una tercera ronda el jugador azul se quedó con un conjunto él decidió y aquí el punto estratégico es saber si conviene pasarme por mucho no pasarme etcétera este jugador se quedó con 2 puntos y este jugador también se quedó con 3 puntos en este caso se ha producido una siguiente situación el jugador azul tiene en estos momentos 9, 10, 11 12 puntos negativos por lo tanto cuando un jugador se pasa de 10 puntos llega a 10 o se pasa de 10 con 10 ya se produce el hecho este jugador ya no participa más en esta ronda mantiene sus cartas negativas delante de sí porque va a tener algún efecto en una puntuación en los bonos especiales que se dan pero no va a participar y por lo tanto ahora se procede a una siguiente ronda solamente entre los jugadores que no hayan pasado de 10 puntos si se da la circunstancia de que 2 jugadores llegan a los 10 puntos en la misma ronda entonces no se juega ninguna ronda posterior y se procede a hacer la entrega de los bonos bueno pero vamos a suponer que en este caso el único que quedó eliminado fue el jugador azul que quedó con 12 puntos por lo tanto entre el amarillo y el negro se procede a una siguiente ronda pero en este caso solamente se van a repartir 1, 2, 3, 4, 5 cartas de distritos y especiales y 3 cartas negativas entonces el jugador que le corresponde a ser el distribuidor va a tener entonces esas alternativas para hacer 2 conjuntos de cartas de las cuales el otro jugador va a ser el primero que escoja y el distribuidor será el segundo vamos a suponer que después de que se han jugado las cartas se han hecho las puntuaciones en caso de que se haya jugado el dogo terminemos con esta circunstancia es decir el jugador medio terminó con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y el negro terminó con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11 puntos bien aquí se entregan los bonos primer bono todos los jugadores que hayan terminado este pasaje y aquí se acaba el primer pasaje del juego son 3 con menos de 10 puntos negativos menos de 10 van a tener un bono que consiste en la diferencia que él tiene con el que obtuvo la mayor cantidad de puntos negativos en este caso el jugador azul obtuvo 12 puntos negativos contra 9 del amarillo por lo tanto el jugador amarillo obtiene 3 puntos de victoria que se anotan inmediatamente con su marcador perimetral este jugador negro obtuvo 11 puntos negativos por lo tanto no tiene ningún bono si hubiese obtenido por ejemplo 3, 4, 5 6 puntos solamente hace una diferencia de 6 puntos con el azul por lo tanto el negro obtendría 6 puntos de bonificación es decir todos los jugadores que tengan menos de 10 puntos no solamente el que tenga menos puntos sino que todos los que obtengan menos de 10 puntos obtienen como bonificación la diferencia que tienen con aquel jugador que sacó la mayor cantidad de puntos negativos y aparte de eso vamos a suponer que así realmente terminó el jugador negro con 6 y este jugador con 9 aquí el jugador de entre los que obtuvieron menos de 10 puntos negativos que menos puntos tuvo en este caso el negro va a realizar una expulsión y se hace de la misma manera en que funciona la carta es decir elige uno de los dichitos aquí es donde sus enemigos tengan más cantidad de distócratas por supuesto y tira el dado y dependiendo del número que salga se procede a expulsar la cantidad de jugos que ahí se determina cabe mencionar aquí que si dos jugadores tienen la menor cantidad de cartas y hay un empate en este caso no se procede a esta expulsión extra al final del pasaje cuando esto se realiza por tercera vez el juego se acaba pero antes de lo cual se van a puntuar todos los distritos es decir ya no se va a puntuar solamente aquí donde está el dog sino que se puntúan absolutamente todos los distritos entregando efectivamente los puntos del primer y segundo lugar para síntesis San Marco como juego de mayorías tiene elementos comunes con muchos otros como el grande sin embargo el elemento interesante del juego y novedoso es la forma en que se distribuyen las cartas que son las que le permiten a los jugadores colocar esos cubos en el mapa en fin todos estos elementos conjugados hacen que sea un juego muy inteligente supone que con el tiempo con un par de juegos en el cuerpo los jugadores van a ser suficientemente duchos como para no hacer conjuntos que puedan beneficiar demasiado del primer selector lo que limita entonces el factor aleatorio o de suerte al mínimo tan bueno no 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 Gracias.